Baaaaya, yo, 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 Chani Blanc 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 Rabia Estamos haciendo rap pa poni a la gente loca No tenemos la culpa si tu voz y no se proca Mequina esta caliente y mi bloque no se ronca Y lo menos ya no hay chuki que por nadie hacen la coca Mi rap es pa tigueres pa tigueres y pa juerros Mi rap es pa tigueres pa tigueres y pa juerros Mi rap es pa tigueres pa tigueres y pa juerros Mi rap es pa gente que se busca en su dinero Mi música es pa tigueres y pa cueritas hetero Mi música es pa tigueres y pa cueritas hetero Mi música es pa tigueres y pa cueritas hetero Mi música es pa tigueres y pa cueritas hetero Mi música es pa gente que se busca en su dinero Yo hago música pa gente que se busca en su dinero Fue los tigueres y los cueros pa capo y pa pelotero Y el que no deja que en casa se los siden los calderos Y se levanta temprano a eso le llamo guerrero Yo me busco mi dinero y lo gato es lo que yo quiero Ellos tratan de copiarme pero no saben hacerlo Tú lo escuchas en tiradero y cualquiera le coge miedo Y me dicen que en sus bloques son gallinas ponen huevos Los cueros se le miran porque siempre andan rugidos Y tú lo escuchas en todos los coros criticando y están odios Me hacen burtos con mujeres que ya yo solo he metido Y que están frustras conmigo, es lo que los tiene dolidos Tú estás loco, tú no sabes loco, un loco decidido No es lo mismo, verme sonriendo, que ves mi aburrido Cuando tú me veas alegre, no vengas de entre metido Que te hago tu libro y pueda hacer que termine partido Es que todo me sale solo, ya yo encontré mi tesoro Pa' yo andar con traicioneros, mejor prefiero andar solo En la calle hay mucha gente que me dicen aceitoso Porque a mí se me rebala lo que diga el envidioso Es que yo por mi dinero a cualquiera lo dejo mucho Lo que pasa es que como yo hay poca y como ustedes mucho No le dejo tora al que se crío con Pinocho A mí no me dejo en esa que esa yo la vi hace mucho Mi música es pa' tigueres, pa' cueritas, hetero Mi música es pa' tigueres, pa' cueritas, hetero Mi música es pa' tigueres, pa' cueritas, hetero Mi música es pa' gente que se busque su dinero Mi rap es pa' tigueres, pa' tigueres, pa' cuero Mi rap es pa' tigueres, pa' tigueres, pa' cuero Mi rap es pa' tigueres, pa' tigueres, pa' cuero Mi rap es pa' gente que se busca en su dinero Esto es rap, ya, pa' poner a la gente loca Con un producto único pa' subirte la nota Controlando tu mente como si fuera coca Lo traje de la cocina, cuido si te choca Tu caco de la pared cuando me escucha Tirando versos que cortan cada vez que se ruchan Música son muchas, pocos son las que se escuchan Por eso me mantengo tirando lo que te futra Rap, pa' tigero y pa' cuero Rap, pa'l palomo y pa' que es el erro No me discrimine porque me críe en el hierro Burro con mis bloques porque me apoyan de cerro No me diga a mí, diga que tú eres rapero Que te freno de una y te amo un huidero Yo tengo lo mío, no me gusta andar al pelo Tengo una morena que si la saco, eh, pa'l suelo Rampo cerebro cuando agarro el lapicero Siento rimas criminales y prendo mi rebelo Quieren compararse pero no saben hacerlo Yo soy otra liga, respete pues mamá juego Matando la liga es que paro todos los días Ustedes cantan tollo lo que hacen porquería Ustedes tienen cotorra pero me copian la mía Y cuando me des nota lo meto a mi compañía Estamos haciendo rap pa' poner a la gente loca No tenemos la culpa si tu voz y no se explota La equina está caliente y mi bloque no se ronca Y lo menos ya no hay chukis que por nadie hacen la coca Mi rap es pa' tigueres, pa' tigueres y pa' cuero Mi rap es pa' tigueres, pa' tigueres y pa' cuero Mi rap es pa' gente que se busque en su dinero Mi música es pa' tigueres, pa' cueritas, hetero Mi música es pa' tigre, pa' cuerita, jetero Mi música es pa' tigre, pa' cuerita, jetero Mi música es pa' gente que se busque su dinero Ambiori Santana de este lado Charly Blanc, 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 Blanc No es jugando, no Ay, que la mela, yo la tengo Es puerto en este que está ¿Qué fue? La artista del patio Revela TV Notable, produciendo De Ancalo JC ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Macorri Me rejota la epidemia A mi familia Su payola también Esto fue creado En la nave de Notable Brrrr